Unas jornadas gastronómicas dedicadas al bacalao. ¿Cómo lo vamos a preparar hoy, David? Pues vamos a hacer marmitaco, marmitaco de bacalao para esas jornadas que tienen preparadas aquí en el chalet. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? La gente se va a ir con un buen sabor de boca porque además de plato de bacalao que podemos encontrarlo, los ingredientes van a hacer también tributo a las verduras, a las hortalizas de temporada porque empieza a hacer ya tiempo de, ¿no? Así es, así es. Siempre hemos hecho las jornadas de cuaresma y bacalao y este año hemos querido también incluir las verduras porque como siempre ya le poníamos al bacalao verduras, pues bueno, pues juntamos las dos cositas y parece que es más atractivo. Y ponemos un poco de mini cocina en primeros platos y luego un plato principal. Bueno, me ha dicho Ángel que es de facilidad extrema el plato de hoy, que se puede hacer perfectamente en casa. Eso sí, ahí hay un ingrediente que va a llamar la atención a la gente. Ángel, ¿qué vamos a necesitar? Empezamos por lo sencillo y que la gente conoce. Bueno, pues vamos a emplear lógicamente bacalao, que por eso estamos en las jornadas. Unos pocos de percebes, pondremos poquitos, ¿eh? Y también lo podemos suprimir por berberechos, ¿eh? Que por si alguno quiere ser más barato. Ajos, dos dientes de ajo, media cebolla, una zanahoria, porque aquí ya empleamos raíces y tubérculos, ¿no? Una zanahoria, tenemos aquí un nabo, que es un salsifis. Bueno, vamos a tenernos aquí porque la gente se preguntará, ¿esto realmente es un nabo? Sí, es de la familia de los nabos, sí, sí. Lo que pasa es que es un nabo más oscuro, da la textura más seca y, bueno, pero podemos poner cualquier otro tipo de raíz o lo que tengamos, ¿eh? Lo que encontramos en el mercado no tiene por qué ser exclusivamente esto. Además, aquí en este caso, como amarga un poquito más, no lo vamos a incluir en el plato, simplemente va a ser para decoración. Necesitamos también apionabo, y necesitamos también unas patatas. Patatas que vamos a tercear. Caldo de pescado, aceite de oliva, sal y pimienta. Bueno, pues en principio parece sencillo, excepto este ingrediente que Ángel se ha sacado de la manga, que dice que es fácil de encontrar, ¿verdad Ángel? Sí, hoy día hay de todo en los mercados, en las grandes superficies hay de todo, estas cosas, sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, pues en unos minutitos volvemos hasta aquí, hasta el chalet, para prepararos este plato, este marmitaco de bacalao, que ya veréis que es muy sencillo y muy nutritivo. Venga, pues nos damos tiempo para que os organizéis y enseguida volvemos hasta la cocina. Vamos a volver al tranvía, que por cierto también nos puede dejar muy cerca de este restaurante. Vamos a ver a dónde pillamos ahora a nuestros compañeros. Hola, Blanca. ¿Qué dicen? Hola, buenas, pues seguimos aquí, como os decíamos, en directo en el tranvía de Zaragoza para celebrar este primer aniversario desde que la línea de tranvía recorre el recorrido completo de la línea 1.